No puedo sacarte de mi mente Me hiciste creer que el corazón se siente Yo que no creía en el amor No sé cómo es que sucedió Pero lograste enterar en mi corazón Mi corazón Laté por ti No estoy feliz Y no estoy sin ti Mi corazón Laté por ti Estoy aquí Para ti Ay amor Entre los ojos No existe adiós Tú estás aquí por mí Amor No existe adiós Entre tú y yo Yo estoy aquí por ti Amor Mi corazón Laté por ti No estoy feliz Y no es sin ti Mi corazón Mi corazón Laté por ti Estoy aquí Para ti Yo sin saber Yo sin saber Yo sin saber Que esto iba en serio Y con temor Tenía mucho miedo Tenía mucho miedo Me aferré Me aferré Darte mis sentimientos Mi ilusión Mi tiempo Y mis besos Mi corazón Laté por ti No estoy feliz No estoy feliz No estoy feliz Y no es sin ti Mi corazón Laté por ti Estoy aquí Para ti Me conquistaste Todavía me lo lograste No sé cómo explicar Ni cómo entraste Mi corazón Te dice Pum 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 Cuando te ve Me hace Tum 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 Cuando en la disco Yo te veo Yo te veo Como explicarte Lo que siento Tú tienes todo Lo que quiero Baby tú Tú eres todo Lo que espero Oh Oh Late por ti Mi corazón Yo estaré aquí Tú para mí Oh Oh Late por ti Late por ti Late por ti Ti Mi corazón Late por ti No estoy feliz Y no es sin ti Mi corazón Late por ti Estoy aquí Para ti Imponiendo Lo dice Nuna Como Nuna Ninguna Nuna Como Nuna Yanka Music Yanka Music Pal mundo Pal mundo ¡Gracias!